Muy buenos días, el saludo para quienes a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este viernes 23 de junio del año 2023. Saludando a quien nos vende de diferentes partes del mundo y a través de los dispositivos digitales. Recuerden que hacemos periodismo ciudadano, periodismo digital para llevarles a ustedes las noticias más importantes de las últimas horas. Pues bien, una cámara de seguridad registró un momento que se dio un accidente efectivamente en la carrera cuarta entre las calles 17 y 18. Nosotros ayer les hemos mostrado un vídeo de cámara de seguridad que mostraba cuando se abría un cráter en la vía. Pues bien, esto fue lo que sucedió, pero que nos lo cuente a Sara, nuestra compañera Sara Uchima. En cámaras de seguridad queda registrado el momento donde un motociclista sufre un accidente por consecuencias de un hundimiento en la vía en la carrera cuarta con calle 17. Aquí el vídeo. Por poco y se va al hueco. Una cámara de seguridad de la carrera cuarta con calle 17 grabó el momento en el que un hombre no vio la señalización de un hueco que se originó como consecuencia de un daño en la capa asfáltica. Por fortuna, ni la motocicleta ni el conductor terminaron dentro del mismo y la situación no pasó a mayores. Más prudencia al conducir es el llamado que se realiza a toda la comunidad. Continuamos con más información a esta hora y es que el vídeo que ustedes están observando en estos momentos corresponde a una denuncia ciudadana efectivamente que nos llega desde el barrio Laureles y es que allí vehículos grandes como camiones, volquetas han dejado las cuerdas de la empresa de energía, de la empresa de operador de cable sobre las vías y es que hay que decirlo la ciudad de Cartago ya digamos con esta intervención de energía de Pereira se está haciendo una reposición en los postes. Ustedes ven que ya hay postes mucho más grandes, mucho más altos para evitar efectivamente que vehículos como los que usted ve en el vídeo pues se lleve el cableado ya sea de telefonía, de televisión por cable o de la empresa de energía y por supuesto es la denuncia que a través de noticias Cartago una usuaria quería y por supuesto que visibilizáramos y aquí estamos del lado de la gente allí el llamado efectivamente a esas empresas a acelerar la reposición de los postes pero además también a la secretaría de tránsito ese llamado para que haga ese control de esos vehículos no solamente pesados sino que también por su altura afectan los diferentes sistemas de cableado de la ciudad trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que acunan ballenas vientos que nos hacen invencibles lugares de fe que albergan promesas una hacienda para vivir el paraíso de eso tan bueno sigan tanto quédate en el valle lo tiene todo gobernación del valle del cauca valle invencible continuamos en noticias cartago gracias por continuar con nosotros no olvide reaccionar hasta ahora recuerde que es importante para nosotros que usted le de me gusta me encanta que nos comente qué tema quiere que tratemos que nos cuente más desde donde nos está siguiendo y por supuesto que nos ayude a compartir para poder llegar a más personas pues bien nuestra compañera dayana carvajal a esta hora nos amplió una denuncia ciudadana que nos llega desde la comuna número uno de cartago dayana cuál es la denuncia el saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales el vicepresidente de la junta de acción comunal del barrio la platanera nos habla acerca del peligro que están representando unos juegos para los niños y que fueron instalados en este sector lo que pasó fue que aquí en la parte de la playa de la cancha de la rendera y los alpes vinieron las personas no sabemos no tenemos conocimiento de quién fue quién los puso no sabemos nada y hicieron unos juegos ahí esos juegos están que se cae eso está todo dañado hay partes que están sueltas y entonces no tenemos conocimiento de quién fue si fue la alcaldía no sabemos quién fue hubo alguna persona que esté encargada de que haya hecho ese juego entonces que se reporte y que pasamos estamos muy informados por eso lo pongo lo puede ver esa de esas esos colombia están sueltos los colombios el licenciador están todos sueltos entes y ahorita que la noche viene mucho niña jugar ahí es un terreno niños que pueden acceder a sientar ahí si ya no tenemos conocimiento de por qué no es lo canadá que es creación a colocar en la parte de dónde están ni la junta sabemos nada ni el presidente ni yo que soy el vicepresidente en ninguno de la junta sabemos nada hay de personas como el vicepresidente la vez pasada que es lo único que es el sabedor de eso pero no no quiso decir quién fue no sabe cómo fue sí para los principios pero bien hecha porque eso va a beneficiarse tanto lo acumulado no como incluso no la tanera playa de arena de altos y otros bordes de aquí la comuna 1 que vengan a acabar de entregar los juguitos porque no si no podemos así no nos sirve que lo hay va a levantar un fuego eso está suelto es una falta de respeto pues para la comunidad seguimos con más información a esta hora y es que julio césar montoya polo es un hombre que ha ejercido el periodismo durante toda su vida pero desde hace cuatro años aproximadamente decidió evolucionar y generar contenidos digitales para ello efectivamente tuvo una alianza importante en centroamérica y veamos entonces la nota que con la cámara nuestro compañero miguel ángel ruiz nos ha preparado el saludo procede todos los televidentes muy contentos hoy de dar apertura a las oficinas de nuestra empresa estar social network es una empresa colombo dominicana que ha venido trabajando hace cuatro años precisamente en la producción de contenido audiovisual para redes sociales ustedes saben que hoy en día lo que manda la parada son los medios a través de la multimedia de la producción audiovisual las redes sociales facebook instagram youtube y demás y pues nosotros nos hemos dedicado a eso cabe resaltar que hace cuatro años comenzamos con cuatro personas hoy somos más de 40 las personas que hacen parte de esta empresa todo con talento cartagüeño es decir que estamos aumentando el empleo en cartago pero además estamos aprovechando esa frase tan importante que nos ha caracterizado durante décadas que es la cuna del talento porque porque nosotros en la producción audiovisual que hacemos para nuestras páginas de facebook en facebook perdón es contenido como telenovelas cortas y hemos encontrado actores y actrices que realmente cabe resaltar es un talento impresionante que seguramente muchos no sabían que tenían pero que hoy están explotando muy contentos de verdad de compartir esta iniciativa porque es 100% de cartagüeña para el mundo importante también resaltar que estar social network es de las cinco compañías más importantes en centro y latinoamérica somos de las pocas compañías que se encuentran que cuenta con soporte directo de facebook y eso es porque hemos hecho un trabajo arduo destacado y que ha permitido que hoy nos convirtamos entre reitero las cinco empresas de multimedia de latino y centro américa bueno cuando uno está en la ilegalidad como en todas las cosas pues no es una tarea sencilla cierto sobre todo porque usted está supeditado a muchas digamos usted usted está en lo oscuro usted no aparece para para el estado pero cuando usted pasa a la legalidad pues usted está más tranquilo y evidentemente usted está haciendo un aporte de la economía local regional y nacional y eso es parte fundamental entonces del proceso de verdad que hoy tengo que decirle que de las 40 personas que hoy tenemos todas van a estar en la formalidad todas van a estar en la legalidad y eso es realmente fundamental para poder lograr el objetivo que queremos convertirnos en una de las mejores compañías en latinoamérica gracias por continuar con nosotros y es que el pasado lunes la rifa ciudad cartago entregó dos viviendas efectivamente a un feliz ganador dialogamos con esa vendedora que nos ha contado además que no es el primer premio que vende que haya vendido más premios veamos qué fue lo que dijo eso es una alegría muy grande que uno siente cuando uno vende el premio mayor igual para las personas que lo ganan igual que uno que el vendedor es una alegría inmensa uno por tan poquita plata 85 mil pesos vender el premio mayor de dos casas totalmente terminadas y amobladas eso es una dicha muy grande que se siente yo 25 años desde la primera rifa que sacó don orlando el de rifa ciudad cartago que rifa ciudad cartago cumple lo que promete y que es muy en la rifa más seria que hay en cartago rifa ciudad cartago y que es muy seria muy responsable siempre cumple con sus premios necesitas renovar tu hogar tu guardarropa o consentir a tu bebé en almacenes el punto lo hacemos posible con nuestro crédito ven y disfruta de increíbles beneficios con una aprobación súper fácil sin intereses y sin cota inicial además tienes acceso a más de cinco tiendas incluyendo ropa de marca zapatos decoración para el hogar artículos para moteros artículos para bebé y hasta nuestro delicioso restaurante pachuanca no pierdas esta oportunidad y obtener el crédito que necesitas y disfruta de la variedad y la calidad de almacenes el punto visítanos hoy mismo en cartago valle del cauca o solicita tu crédito a través de nuestro sitio web www almacenes el punto punto com continuamos en noticias cartago de esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital noticias cartago 6 am a todas y todos ustedes muchísimas gracias nuestra cita mañana sábado sí porque noticias cartago tiene todos los días su informativo de las seis de la mañana para llevar mayor y mejor información para que usted no salga de su casa sin estar bien informado nuestra cita entonces mañana sábado a las seis de la mañana o antes si algo extraordinario ocurre somos noticias cartago periodismo ciudadano y y y y y y y y y